Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Hoy toca vídeo especial Vamos a abrir todas las cajas del juego Que han salido desde agosto de 2013 Hace 3 años que hice este vídeo Por lo tanto, han salido muchas más cajas Vamos a abrir 31 cajas Y he comprado 2 de cada una Por lo tanto, 62 cajas Esperando que nos toque algo bueno Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo Y vamos a abrir esas cajas ¡Las go! Y ya estamos dentro del juego Así que vamos a abrir esas cajas Como os he dicho, hay 2 de cada una Y las vamos a abrir en orden de salida ¿Vale? De más pronto a más tarde Hay un par de ya que están desordenadas Porque se han comprado más tarde Pero el resto están todas en su respectiva posición Así que vamos a empezar Hace 3 años que hice este vídeo No me tocó una santísima mierda Y vamos a ver ahora Porque el precio, chavales, de las cajas Ha aumentado Pero una auténtica barbaridad Hacer este vídeo Para que os hagáis una idea Me ha costado más de 300 euros Que eso es una auténtica locura Para abrir 60 cajas Pero es que una cosa que quería compartir con vosotros Como vais a ver aquí a continuación No están todas las llaves del juego Por lo tanto, he tenido que comprar llaves en el mercado Que me han costado más dinero Así que no sé Vamos a ver si tengo suerte al menos Un cuchillo medio decente nos salvaría del paso También evidentemente armas valiosas Si me sale por ejemplo una MP9 Hydra Estoy más que contento Cosas que decir O vamos a hacer un repaso a lo largo de la historia Porque vamos a abrir un montón de cajas Ya me diréis vosotros en los comentarios Para vos... ¿Cuál es vuestra caja favorita? Ala, ya se ha bugueado esto por aquí Vamos a abrir cajita Venga, ahora toca la Prisma La Prisma es sin lugar a dudas La peor caja En cuanto a suerte que he tenido en mi vida No me tocaba nada Pero lo que sí me gustaba de esta caja Es que tenía la VP Aceres Que es una morada Que vale bastante dinero Y si te tocaba te salvaba El dinero que perdías con la apertura Vale, ahora toca Danger Zone Aquí estaba la Kasimov Y el AVP Neonuar Dos rojas Se me traba el cable de los cascos Dos rojas que como digo Son preciosas desde mi punto de vista También estaba la MP5 La UMP No sé, hay muchas cosas Por cierto, hablando de cascos Según he visto Que espero que esté ahora Que lo voy a poner Mis cascos han recibido El mayor descuento que hay Desde que existen Creo que están a 75 euros Pondré una imagen si es así Si no pongo una imagen no es así Y un enlace en la descripción Para que vayáis Y creo que hasta los plateados Estaban más rebajados No sé si era una oferta De Reyes Magos Pero bueno Espero que siga estando De esta caja La K Neon Raiders Yo pienso que es una de las K favoritas de la comunidad Vamos a ver si me toca Sería increíble Porque como sabéis Estoy en fase de Recuperar mi inventario Ojito con eso La Clutch Case A mi personalmente No me convence mucho Es cierto que está La M4A4 Neo Noir Por cierto Segunda rosa No va la cosa nada mal Encima Factory New Eso nos da Un poquitín más de dinerito Y luego por cierto Si me salen Diez rosas Que eso es tremendamente complicado A lo mejor haciendo contratos Y tal puedo Podría hacer el contrato Para conseguir una roja ¿Qué os parece? De esta caja Creo que Los cuchillos De la Spectrum 2 Están bastante bien Pero sobre todo evidentemente El AK de Empres El AK de Empres Es una AK preciosa Una AK Que intenté conseguir el otro día Y me dio por culo Pero bueno Es lo que hay Hay una AK que no conseguí No, no La de Empres no conseguí Conseguí la otra Vale No conseguí la M4A4 Operación Hydra Caja que ha aumentado Muchisísimo De precio Porque evidentemente Ya no se dropean Y las que hay Son las que hay De aquí Bueno me toca el AK Que no está nada mal Armaje de sacar La WP Unita IG Que por cierto Ayer metieron Una actualización Que mucha gente Me lo está preguntando Simplemente para tocar Ciertas skins En realidad es la Unita IG Y Que bonito hubiera sido Que me hubiera tocado Esa rosa Vale Ahora la Spectrum Vamos a ver La USP Nero Noir La M4A1S Decimator El AK Blues Por a mi No me convenció del todo Pero es una caja Que está bien No se Que je Uy La USP Nero Noir Estaba por ahí Ay que dolor Ay que dolor Estaba la USP Nero Noir Por ahí Asomando la cabeza Parece que estoy hablando De otra cosa Venga vamos Con la caja de guantes Efectivamente Esta caja Era una santísima mierda En cuanto a skin Lo único que traía Era Eh Los guantes O sea En cuanto a skin Yo creo que es una de las peores cagas Que han salido en la historia Está la Dragonfire Y ya está Es que ninguna vale la pena Exceptuando esa Scout Que teníamos la Bluesport Que para mi era Sin lugar No La Bluesport Se llamaba No Se llamaba Es la del tiburón A la que me refiero No me acuerdo ahora mismo Después la veremos Como se llama Pero Era la única que se salvaba De Scout Y cuando salió la Dragonfire Como digo Eh Pues Coño Tenía esa alternativa ¿No? De escoger Eh Vamos a ver Ahora la Gama 2 La Canon Revolution Estaría increíble Yo pienso que es una que También gustó bastante Ya empezamos a ver Cosas como estilo graffiti ¿No? Que no se veían tanto Dentro del juego Porque eso se Se solía ver Como cosas muy simplonas ¿No? En cuanto a las skins Gama Case Eh Caja que En cuanto a skins También es una auténtica basura Pero Eh Tenía los cuchillos Gama Y esta caja Me trae muy buenos recuerdos Esta es la de Soled Space Es el único arma que vale la pena Eh Me trae muy buenos recuerdos Porque me tocaron Dos bayonetas Gama Doppler seguidos En dos aperturas Eh Fue una auténtica locura Una en Alemania La Gamescom Vale Chroma 3 Esta caja a mi me gusta bastante La verdad Es una de mis cajas favoritas Los cuchillos son buenos Las armas son buenas Eh Bastantes Vamos a verlas de hecho Ahora en la siguiente caja Está Eh La B4 La Cántico de Fuego Esta es la Simov Esta es la Primal Saber Esta es mi UMP favorita Eh La La Oc también no está nada mal Y el resto bueno Es lo que hay Pero la Cántico de Fuego Es mi M4-1S favorita Pero con muchísima diferencia Y de hecho Esta otra Factory News Se cotiza bastante Vale Ahora vamos con la Operación Wildfire Eh Primera vez que sale el Bowie Y las ambas La Fuel Inyector Vale bastante El AWP Elite Bill Es un arma simple Pero que gustó bastante Me tiene que tocar el azul Es en serio Y Poco más Como digo Lo único que destaca Es el Bowie Que es un cuchillo diferente Que era un cuchillo Bastante más grande Que el resto Y por eso Pues Era el único aliciente Que tenía Vale Eh Ahora vamos a la Revolver Case Eh Bueno Caja que es lo único Así por decir Novedoso que tenía Era la inclusión Del revolver Dentro del juego Que si recordáis Al principio Estaba super OP O sea Literalmente era Un puto AWP A 700 800 dólares No me acuerdo Cuanto costaba al principio Pero era Una auténtica monstruosidad Que menos mal Que nerfearon Seguimos ahora Con la Shadow Case Eh Inclusión de las tagas Esta es la USP Que el Confirmen Que para mi es ese Eh Yo creo que es la mejor USP del juego ¿No? La Frontside Mystic Es una AK rosa Que es preciosa También Y yo creo que Poco más Eh La M249 A mi me gusta Personalmente pienso Que es la mejor Es que de la M249 Que skins hay Es que hay muy pocas Es que hay bonitas Es que a la gente No le da prioridad Eh Vale Ahora vamos al Falcon Inclusión del Falcon AWP hiper bestia AK aquamarina Y ya está Pero bueno Cuchillo nuevo Novedad Como digo Era lo que se caracterizaban Las cajas En esta época Me vuelve a tocar Otra rosa En este caso La Nemesis Seguramente haga Contrato al final Voy a hacer contrato al final Seguramente De Intentando conseguir Un arma roja El caso es ¿Cuál me saldrá? Ojalá en la Bravo Me salga una rosa Una roja Porque podríamos conseguir Esa AK Fire Serpent Aquí Eh ¿Qué puedo decir? M4 hiper bestia Me parece que aquí En la croma Como digo Estaba el tema De los cuchillos Se podían salir Zafiros o Rubí Creo recordar Que aquí era la inclusión De los Doppler Y evidentemente Aquí la gente Se volvió Tremendamente loca Intentando conseguir Esos cuchillos Porque son los más cotizados Evidentemente Eh También las mejores formas Como los Jarambi Los M9 Los Bayonetta Estaba muy 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 bien Esta caja Y esta La Noda No la Manowar Es una de mis redes favoritas También ¿Vale? Vamos con la croma Ya nos estamos acercando Al final Nos estamos acercando A las cajas más caras Que cada una Me han valido 15 euros Que eso es una auténtica locura 15 euros Mala Ya ve De esta caja De la croma Como digo La inclusión de los Doppler Pero La Dragon King Manowar Etcétera Poquito más Yo empecé por cierto A abrir cajas Con la Fenix Con la Fenix Fue la primera caja Que abrí de todo el juego Y me tocó Si no recuerdo mal La Carradline La primera caja que abrí Vamos a la Vanguard Esta caja a mi no me gusta Personalmente Nada Tampoco Que skins hay aquí Que valga la pena Es que no hay nada Esa arma Me acuerdo que iba por patrones Y poquito más Y Vamos a ver si me toca algo Vamos a abrir ahora La primera de eSport Aunque es la más barata Con muchísima diferencia Aquí no toca nada Bueno Vamos a la eSport Como veis tengo muchas llaves La Calle Aguar Muy buena La Bullet Rain Bueno La Corticera Esta se ha abierto más rápido O ha habido algo raro Bueno Me toca esta clock Que tenemos aquí Vamos por la segunda Vamos a ver si me toca Si abre Ah claro Porque no tiene la animación De abrirse Que raro No lo sabía Vale Operación Breakout Vamos al lío No he visto las skins No me acuerdo Aquí A ver Ahora las miraré No se salva ni una Creo que todas eran bastante feas Vamos a verlo ahora He comprado cuatro llaves Breakout Ah Inclusión de mariposa Caja increíble Con la Glove Water Elemental Que es una de las Glove más Es la más barata rentable Que es preciosa Las cosas como suelen Muy muy bonitas No sé por qué he comprado Cuatro Breakout Esas llaves las ahorraré Para otro vídeo O para otra apertura Vale Ahora toca el cazador De nuevo Inclusión de un nuevo cuchillo AK Vulcan M4 Atomic Aloy La USP Caimán También Muy buena caza El caso es que el cazador A mí Mmm Mmm Que os de Si me toca Ah Y la Tech N9 Es A Que es una de mis Tech N9 favoritas A pesar de ser azul Sin lugar a dudas Es una de mis Tech N9 favoritas Seguro que muchos de vosotros Estáis viendo skins Que antes No sabíais ni que existían ¿No? Y a lo mejor las compráis Y todo Eh Vale Eh Toca Fenix ahora chavales Toca Fenix Vamos a ver si hay suerte En este caso Es como digo La primera caja que abrí En toda mi vida Me tocó la Red Line En su momento Caja donde está La famosa Uscamaleón Caja donde está La WP Asimov En la carrera En la P90 Que da la mejor P90 Del momento La SG Pulse Que es una SG Que ahora que está fuerte El arma ha recobrado Bastante importancia Pero poquito más Eh Bueno Me ha tocado Santísima mierda Vale Ahora vamos a la Weapon Case 3 Y ya queda poquito chavales Ya queda muy poquito Para abrir esa Bravo Case Que Eh Estoy viéndolo Vale Es la antepenúltima Vale Es la antepenúltima Me toca un azul con Star Trek Vamos al lío Vamos a ver si me toca Algo que merezca la pena Que estas cajas Ya valen mucho dinero Estas cajas Ya valen muchísimo dinero Nada Aquí poquito más Me han tocado Vecejo en el Star Trek Vamos a ver La Winter M4A4 Asimov Preciosa AWP Red Line Yo pienso que Esta fue la primera Asimov Que salió Si no me equivoco No Por lo tanto Caja muy significativa En cuanto a cuchillos Creo que aquí Los cuchillos No eran muy allá Pero no recuerdo Que cuchillos eran exactamente Pero Quiero recordar Que aquí seguían siendo Los básicos El problema es que Si nos toca un cuchillo Ahora No son los mejores del mundo Aquí Cosas que me dejan la pena La Deagle La M4 Creo que hasta vale menos La Colmena Eléctrica Estas cajas se abren rápido Es lo bueno Pero como digo De nuevo cajas muy caras Ojo La Blue Lamines Y sale Factory New Uuuu Y minimal Por 0,03 Tío Por 0,03 Tío Ay mi suerte Puta madre Bueno Ahí pasa de largo Nos toca la azul Vale Pues Weapon Case Dos chavales Y la siguiente Y la siguiente Ya Sería la Bravo Case Que supongo Que es la caja Que todos vosotros Estáis esperando Bueno Nos toca una MP9 Hipnótica Stata Que no está nada Nada mal Y ahora sí que sí Es turno Después de esta caja De ir a por la Bravo Case Que como sabéis Es una caja que cuesta 16 euros Cada una de ellas Y donde está La famosa Acá Fire Serpent Primera Bravo Cabri No sé si lo sabéis Primera Fire Serpent Que me tocó Fue una auténtica Monstruosidad Pero fue Muchísima suerte Vamos a ver Si me toca algo Va Sería una locura Que me tocara La Fire Serpent Pero No hay suerte Chicos Pero luego A lo mejor Compro una rosa Y hacemos el contrato A ver si me toca Aunque sería Porcentaje ridículo Y Pues ya está Esta apertura Chavales Ya hemos acabado Parece mentira Que hayamos repasado Todas las cajas Aquí Por cierto Era el AVP El arma que estábamos buscando Y no ha salido Aquí evidentemente En esta caja Que es lo que renta Un AK Blue Gem Sería una auténtica Monstruosidad También está El El AVP Line Inestrack Si no me equivoco Si aquí lo tenemos Y si nos toca Alguna moradita De esas A ver Para hacer el contrato De la Blue Gem No No hemos tenido Suerte Vale chicos Y chicas Voy a hacer una cosa Ahora Voy a hacer Todos los contratos Vale Voy a ver Con que me quedo Y hacemos Ese contrato final Y ya estamos En el inventario Chavales Así que Vamos a darle caña Ya he hecho Las compras Me he gastado 100 euros Pero bueno Espero que merezca la pena Tenemos un 10% De que toque La La Fire Serpent El problema es que Tengo un 20% De que me toque La Ucamaleón Que eso sería Lo horrible Pero bueno Vamos a ver Que lo que toca Vamos a ver Si tenemos suerte Aquí tenemos Las P90 Que estábamos buscando Y vamos a ver Si tenemos suerte Chavales Como digo 10% De La Fire Serpent Complicadísima Pero Soñar es gratis Ya nos toque La VP Gangler Y si me toca La Ocabaleón Todos nos rimos juntos Vamos a ello 3 2 1 Nos toca La Ocabaleón Ya puede llover años Que es que Me sigue persiguiendo Esta puta Bien Pues nada chicos Esto es lo que nos ha tocado En 62 cajas En lo que hay Pero bueno Vamos a despedir El vídeo De hoy Ha sido un auténtico fracaso Pero si este vídeo Llega a más de 5000 likes Haré otro capítulo Durante este año Así que espero que hayáis disfrutado Muchísimas gracias a todos Por el apoyo Y nos vemos Mañana con más Un saludo Y hasta la próxima